Si pudiera, ¿qué le exigiría al Estado cubano en este día? Bueno, le exigiría que no fueran tan extremistas, le exigiría que fuera más consecuente con la situación que estamos viviendo, que hay muchas personas enfermas que están necesitadas, le exigiría que tuviera más pendiente a las personas mayores, a los presos que están injustamente en las presiones, que le exigiría que le diera otra forma de vivir, que si los alimentos fueran mejores, porque no se están alimentando bien, le exigiría a ellos que se hagan tantas mentiras, porque prometieron dar nasoducos y muchas de las personas tuvieron que comprar un nasoducos, le exigiría que estas mismas habas que ellos están dando, las bajaran de precio porque están muy altas, y muchas personas no tienen el sustento necesario para pagar esas habas, porque la mayoría de la población es envejecida, el 10% de las personas que vivimos en Cuba son madres solteras con madres de prestigio, y no pueden comprar esas habas que tienen un límite de extravagancia enorme, sin contar que ninguna de ellas se ajusta al mal precio. Le exigiría también que fueran más humanos, porque se le están imponiendo multas a muchas personas injustamente. Se dice que hay que ponerse en el nasoducos, ciertamente hay que velar por la salud de las personas, pero a veces porque una persona esté fumando o algo, le ponen una multa injustamente. Le exigiría que estuvieran pendientes a los tribunales, para esos fiscales que son corruptos, que están viendo muchas personas presas, lo mismo que le piden y lo mismo que llevan para las prisiones, le exigiría que en los hospitales hubieran más medicamentos para las personas, porque hay más en la calle que allí. Le exigiría también que el alimento de las personas no solamente fuera en un solo lugar, para que no haya tanta aglomeración en varios lugares. Le exigiría también que el transporte no solamente fuera para los médicos, sino también para las personas, porque ya muchas personas enfermas estamos caminando, como yo misma que estoy enferma y tengo que caminar mucho para buscar el alimento de mi familia, y más de mi mamá que está operada. Le exigiría que todas las medidas que tomaron fueran a favor del pueblo, no en contra del pueblo. Eso es lo que yo exigiría al Estado cubano.